Nuevamente, buenos días a todos, a quienes nos siguen en esta transmisión también por diferentes medios de comunicación, quienes están en sus hogares. Pronto ya estaremos nuevamente encontrándonos. La liturgia de este domingo nos invita a mirar aspectos que son de mucha importancia para nuestra convivencia, la reconciliación y el perdón. Nos enfrentamos con dos realidades. Por un lado, muchos nos sentimos con el derecho de ser perdonados, pero pocos están decididos a perdonar. Y por otro lado, sabemos que nuestras relaciones personales, tanto familiares, laborales o simplemente nuestras relaciones de amigos, muchas veces se ven entorpecidas por discusiones o incluso agravios que podemos recibir o también agravios que podemos hacer a otros. Lo común frente a esto es que, lamentablemente, nos quedamos en el agravio y no somos capaces de pedir perdón. Por el contrario, buscamos venganza muchas veces y no hacemos nada por reconciliarnos con los demás. No hacemos nada por perdonar. Una urgencia para nuestro tiempo, especialmente para nosotros bolivianos, es que trabajemos por construir la cultura de la reconciliación, donde el perdón, la escucha y el respeto nos permita convivir a pesar de nuestras diferencias. No podemos pensar que porque uno es distinto o piensa diferente, debemos enfrentarnos y generar odio. Invito a que nuestros candidatos electorales incluyan esta urgencia en sus planes de gobierno. Necesitamos reconciliar. De nada nos sirve un país económicamente próspero si estamos divididos y confrontados. De nada nos sirve un país con buenas políticas de desarrollo si constantemente estamos peleando. Lo que necesitamos, en primer lugar y con urgencia, es reconciliarnos entre los bolivianos. La primera lectura, tomada del capítulo 27 del libro del Eclesiástico, nos regala una serie de enseñanza sobre el perdón. La sentencia con la que comienza el texto, es ya de entrada fuerte. ¿Qué nos dice? El rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. Al referirse a patrimonio, hace referencia a que el rencor y la ira pertenecen, es propio del pecador. El pecador es aquel que se aleja de Dios. Y esto tiene su lógica, ya que alejarse de Dios implica dejar de tener una mirada correcta de lo que es él. Entonces, aquel que practica el rencor, la ira, es aquel que se ha apartado de Dios, aquel que ha desfigurado la imagen de Dios. Pues Dios actúa totalmente contrario al rencor y a la ira, como lo dice el Salmo de hoy. El Señor dice, no causa, no acusa de manera inapacable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Si no olvida que Dios es así, entonces será rencoroso, practicará la ira, aumentará la confrontación y la división. Pensemoslo bien. La vida, queridos hermanos, es demasiado corta para desperdiciarla, siendo rencoroso y llevándose mal con los demás. Por eso también se nos recuerda en la primera lectura, San Pablo nos dice, acuérdate del fin y deja de odiar, piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. La vida de quienes son rencorosos seguramente que no es una vida feliz, pues el odio no nos deja estar tranquilos. Dios se convierte en un estar inquieto siempre, buscando hacer el mal, aquel que se portó mal conmigo. Sorprende en este tiempo cómo estos odios, estos rencores, se van agudizando a medida que se acercan las elecciones en nuestro país. Basta ya de líderes que buscan enfrentarnos. Basta de líderes que piensan que porque se enfrentan a otros, porque deslegitiman y hablan mal del otro, son mejores. Quiero recordarles lo que la palabra de Dios dice hoy, el rencor y la ira son abominables. Bolivia necesita de líderes que con su ejemplo nos enseñen también a perdonarnos. Y eso pasa porque ellos en primera persona sepan perdonarse. Decíamos antes, la vida es muy corta para perder el tiempo, pasándonos, peleándonos entre nosotros. No gastemos nuestra vida en peleas, en rencores inútiles, en confrontaciones estériles. Por el contrario, aprendamos a perdonar, aprendamos a ser bondadosos y compasivos como es nuestro Dios. La carta de San Pablo a los cristianos de Roma, en el capítulo 14, proclamada en la segunda lectura, nos habla de nuestra pertenencia al Señor. Nos dice, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Pertenecer al Señor significa aceptarlo como Dios. Significa asumir esa pertenencia sabiendo que el Señor es dueño de nuestra existencia, que mi vida, que mi felicidad dependen de Él. Y esa verdad la tenemos que recordar siempre. Nuestra vida no le pertenece a nadie, sino solo a Dios. Y por eso quienes atentan contra la vida, deben saber que se están enfrentando ante Dios. Día a día somos testigos de actos de violencia. Eso es ir contra la vida, es ir contra Dios. Pero además el texto de San Pablo, no es solo una declaración de la pertenencia al Señor, sino al mismo tiempo, se convierte en una certeza que nos llena de esperanza cuando nos dice, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Es decir, también, queridos hermanos, nuestra muerte está en las manos de Dios. ¿Y qué hace Dios con la muerte? La transforma en vida, por medio de la resurrección. Queridos hermanos, estoy seguro que, aún para muchos, está presente el dolor en el seno de sus familias por haber perdido a un familiar o un amigo. En ese tiempo donde las circunstancias han hecho que no tengamos un duelo normal frente a nuestros difuntos. Muchos incluso no han podido despedirse de sus seres queridos que han muerto. Todos ellos, San Pablo nos viene a decir, ánimo, Dios que es también Señor de los muertos, por eso quiere que tengamos certeza que el Señor resucitará a nuestros familiares y amigos y un día los hará gozar junto a nosotros de la vida eterna. En el Evangelio nos encontramos con enseñanzas, diríamos así, más claras de parte de Jesús sobre el perdón. A la pregunta de Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano las ofensas que me haga hasta siete veces? Jesús le da una respuesta categórica. Debes perdonar hasta setenta veces siete. Con esta respuesta Jesús está diciendo que el perdón no tiene límites. No podemos cuantificar el perdón. Nos está diciendo que el perdón con límites nos lleva a la venganza. No debemos poner límites al perdón porque no sabemos cuántas veces incluso nosotros necesitaremos ser perdonados. La parábola que relata Jesús en el Evangelio para enseñarnos más sobre el perdón habla de dos siervos. Uno perdonado y otro no. Uno que implora perdón y se le otorga y al otro que también implora perdón y se le niega. Si bien parecería que la historia gira en torno a los siervos, en realidad el centro de la historia es el rey. Un rey que sorprende por su actitud ya que frente a la petición de perdón del primer siervo dice que el rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Asombrosa actitud. Porque uno pensaría que por el poder que tiene el rey éste debería hacer pagar hasta el último centavo la deuda de su siervo. Pero sorprendentemente lo perdona. Lógicamente que aquí el rey viene a representar a Dios. Es esta imagen de Dios que Jesús nos vino a transmitir frente a una imagen de un Dios vengativo, castigador. Una idea equivocada, Jesús nos dice todo lo contrario. Dios es misericordioso. Perdona, no actúa con vengar, sino que nos da siempre nuevas oportunidades. Recordemos nuevamente lo que el salmista nos dice hoy. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Acojamos esta imagen de Dios para también nosotros manifestarlo a los demás. Pero en la parábola está la imagen del siervo perdonado, que en contraposición al rey no perdona a su hermano, que además estaba en la misma situación que él. Aquí vemos lo que decíamos al inicio. Todos nos sentimos con el derecho de ser perdonados, pero pocos somos capaces de perdonar. Creo que es una gran lección para aprender. Fijémonos cómo llama Jesús a este siervo que es incapaz de perdonar. Le dice miserable. ¿Cómo podemos traducir esta palabra? El miserable, en el contexto de la parábola que hemos escuchado, sería aquel que no tiene la capacidad de compadecerse del sufrimiento ajeno, que no encuentra empatía frente al dolor del otro, aun cuando haya sufrido igual. Por eso el rey le dirá, no debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti. El rey esperaba que como lo perdonó, debía también perdonar. Pero no ocurre así. Es una triste realidad que aún hoy se repite. No seamos miserables. Aprendamos a compadecernos de los demás. Aprendamos a perdonar a los demás como Dios nos perdona. Recordemos las duras palabras con las que el Evangelio de hoy termina. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Gracias. 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 Gracias.